Nueva polémica en los medios de comunicación y otra vez con David Faitelson como protagonista y es que parece que TUDN está consiguiendo su objetivo en haber contratado al propio Faitelson para generar debate, para generar polémica y sobre todo también comentarios y actividad en las redes sociales y es que se ha inmiscuido en una polémica que terminó de manera grave, de manera muy tensa con Rafael Puente Jr. Se olvidaron que estaban al aire, se olvidaron que era un simple programa de debate y se atacaron personalmente y no solamente con palabras sino que también filtran que una vez que se acabó el programa fuera del aire también estuvieron a punto de llegar a los golpes, que las diferencias son reales y que ya veremos como TUDN maneja todo este asunto lo que es un hecho es que hay polémica, hay tensión y lo platicamos hoy aquí en La Barrida Amigos de La Barrida que gusto saludarlos en un nuevo video otra vez hablando de la actividad intensa que hay en los medios de comunicación y otra vez con David Faitelson como protagonista y es que hay que reconocer que TUDN parece que le dio al clavo de generar interacciones en las redes sociales de que se hablara del programa de Línea de Cuatro y es que ahora Faitelson tuvo una fuerte polémica con Rafael Puente Jr. la cual vamos a ver a continuación para entender el contexto de todo esto y ya después regresamos para platicarles lo que ha sucedido una vez que esto se acabó y que el aire o la televisión quedó de lado es así, esas son cosas que están siendo tú pero la polémica es real pero no lo dice la historia no, no lo dice la historia primero, a mí no me puede decir que digo hago solamente show porque yo soy un periodista y me tienes que dar el respeto en ese sentido pero no te estoy faltando si me estás faltando el respeto porque es lo que es estéril todo lo que yo hago parte de tu polémica es muchas veces estéril ni siquiera estás convencido de lo que dices pero en esa parte no es una polémica pero eso quién lo dice no, bueno, lo dice con todo respeto un pinche entrenador fracasado no, no, tú dices tú dices no, la falta de respeto es no mía tú dices tú vas a atacar pero no sabes defender ¿qué nos dice? ¿quién lo dice, Rafa? ¿quién era Rafa Puente? un pinche entrenador fracasado pero tú sabes que tiene los pantalones para decirte en la cara lo que mucha gente piensa y no te dice yo también tengo los pantalones para decirte en la cara ¿cómo sirves como entrenador? ¿cómo sirvo como entrenador? ¿lo sabes? ¿tú sirves? ya te lo dije el otro día y te lo repito hay una palabra que en tu vida en tu vida te has encargado de llevar a cabo y que yo la he llevado a cabo toda mi y fracasado o no fracasado me da la misma congruencia en tu diccionario no existe esa palabra todo lo que has hecho tiene mucha congruencia has tenido éxito en todos los rumos no, te termino eso ahí está lo que sucedió entre David Feitelson y Rafael Puente del Río donde bueno, los ataques fueron personales fueron reales esa es una realidad valga la redundancia eso fue un hecho no fue algo planeado y que realmente los que estaban ahí además de ellos como André Marín como el mismo Aldo Farías sintieron un momento verdaderamente incómodo verdaderamente de mucha tensión tras lo que fue esta polémica y sobre todo cuando Feitelson sin pelos en la lengua le dijo entrenador fracasado a Rafael Puente del Río y que eso terminó calentando mucho los ánimos porque ni siquiera fue el debate sobre una diferencia en unos puntos de vista en atacarse incluso a Rafael Puente si le calentó mucho la idea de que le dijera entrenador fracasado cree que Feitelson no se comportó de manera profesional porque cree que incluso en las polémicas hay que comportarse con protagonismo con profesionalismo entonces así las cosas y es que bueno a horas de que sucedió esto se ha podido investigar que bueno Rafael Puente y David Feitelson estuvieron a punto incluso de llegar a los golpes en las oficinas de tu DN algo que es creíble porque hay que recordar que no es la primera vez que David Feitelson se ve inmiscuido en una situación así hace alrededor de un año también en las oficinas de ESPN cuando él pertenecía a esa empresa estuvo a punto de llegar a los golpes con Paco Gabriel de Anda también por diferencias durante el programa de fútbol picante agregado también a que bueno Feitelson nunca se ha llevado bien con el hermano de Paco con Juan Carlos Gabriel de Anda y bueno ya es un hecho Feitelson que había prometido a su llegada no tener más polémicas de este tipo de comportarse mejor de ser más sereno de iniciar una nueva etapa en su carrera pues ya vemos que eso simple y sencillamente lo carga en la sangre que él así es y que no importa en qué empresa trabaje o a qué rivales a qué otros comentaristas enfrente va a estar siendo así y hoy en este caso pasa con Rafael Puente del Río entonces se dice que gente personal del staff de tu DN tuvo que separarlos que se siguieron insultando Feitelson bueno aprovechando su tamaño que es un tipo entregado que es un tipo también que se deje llevar por sus emociones fue quien comenzó a arrimarse a Rafael Puente del Río y bueno Rafa que sí es un tipo más tranquilo que trata de guardar la compostura pero insisto con la calentura de que Feitelson le dijo entrenador fracasado pues simple y sencillamente también se dejó llevar y estuvieron a punto de generar pues una polémica un escándalo incluso ahí en las oficinas de tu DN después de esto pues ya no llegó a mayores simple y sencillamente los encargados del staff y por supuesto gente de administración gente de las oficinas encargadas pidieron una reunión con ambos que se calmaran que entiendan la polémica pero que no es para que lleguen a ese tipo de situaciones que sí les agrada que existan ese tipo de discusiones porque a final de cuentas Feitelson y Rafael Puente prácticamente llegaron al mismo tiempo a tu DN precisamente a generar este tipo de debates pero no a ese grado ¿no? a final de cuentas eso pueden decidir en tu DN les aseguro que están contentísimos con esta polémica porque insisto a Feitelson y al propio André Marín los llevaron con ese objetivo de generar vistas sin importar a qué costo sin importar a costa de quién entonces pues bueno hoy en tu DN ven reflejado eso se está hablando del programa de línea de cuatro que bueno había quedado pues no olvidado pero la realidad es que no tenía el rating necesario para pelear con sus competidores con fútbol picante de ESPN con la última palabra en Fox Sports no había eso entonces una polémica así ya les venía bien una polémica así los viste y que seguramente en los próximos días aprovechando este escándalo aprovechando todo esto la gente tomará su control y seguirá hablando de línea de cuatro esperando por supuesto el reencuentro en televisión tanto de David Feitelson como de Rafael Puente del Río entonces una polémica más vaya que se puso bueno hay que decirlo pero seguramente ahí en las oficinas en el estudio se puso muy tenso pero desde afuera mucha gente lo está gozando y al final de cuentas de eso se trata todo esto de generar contenido y por supuesto en tu DN estarán contentísimos con esta situación amigos de la barrida como siempre les decimos para nosotros su opinión es la más importante que opinan de todo esto a quien le dan la razón de que team son como dicen por ahí si están del lado de Feitelson que le dijo entrenador mediocre Rafael Puente o si se ponen del lado de Rafa Puente que creen que las discusiones de Feitelson son estériles y que bueno abusa por ahí de la polémica barata las estamos leyendo en los comentarios en la parte posterior de su pantalla y si no forman parte aún de esta bonita comunidad de la barrida es muy sencillo lo único que tienen que hacer es darle click en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén bien enterrados cada que tengamos un nuevo video aquí en la barrida ¡Gracias!